Música Hola amigos del canal Random Hoy estamos aquí para hablar, hacer una crítica acerca de la película de Venom Como habéis podido ver si nos seguís en redes, seguidnos en el Instagram Pues el otro día nos llevaron a un pase de youtubers en las oficinas de Sony Y pudimos verla pues antes del estreno Hemos esperado hasta después del estreno para poder comentar abiertamente algún tema spoiler y demás Que por supuesto irá al final del vídeo Bueno pues como ya os he dicho, Vin y yo fuimos este martes a las oficinas de Sony A este pase que os he comentado, estuvo bien Nos hicieron unas fotos de Venom convirtiéndonos en Venom Que ahora las veréis en pantalla mientras estoy hablando Que han quedado chulísimas la verdad Y bueno pues aparte de cosas de comer, de comer gratis Pues nos hicieron regalitos, nos hicieron, fíjate esta chaqueta Esta sudadera de Venom que por delante tiene esto Está chulísima Y bueno estoy pensando que ya que vamos a hablar de Venom Pues hago la crítica con la sudadera puesta Soy mi peor crítico pero creo que me queda bastante bien Pero claro la percha del que la lleva pues es inigualable Me la pongo porque ya que estamos hablando de la película Pega bastante Y además ayudo a los canales tóxicos Que gracias a esto pues van a tener material para hacer vídeos durante una semana Tenéis credibilidad cero Credibilidad cero Si señor Te dan de comer y encima te das a la prima Borrachuzo de mierda Mas si el de la vida Encima que os regalan ropa Sois unos fotos vendidos Vendidos Que sois unos vendidos Lo bueno sabes que Como yo nunca era pases de prensa Opinar de ellos como yo quiera Y así seguro que no hago ni pecia en internet Ay que bueno soy Que bueno soy Que soy muy bueno Ahora si Comencemos Vale una vez vista la película ¿Cuál es la impresión general? La impresión general Al menos la mía Es Está bien Se puede ver Ni suma ni resta Es una película que Se puede ver Está entretenida No es una maravilla Y tampoco es una mala película Es una película Pues para pasar el rato Esa es mi opinión Si que es verdad que a Pini la película le gustó algo más que a mi ¿Vale? Pero bueno más o menos en la opinión coincidimos Simplemente pues él un poquito más Bueno pues centrémonos en la trama Eddie Brock es un bellizca bombillas Que bueno pues le pasan una serie de cosas Hasta que se cruza con el simbionte con Venom Y se fusionan Y hacen un ser megapoderoso ¿Vale? Pues esta parte que os he resumido en una frase Está extendida en la película Lógicamente Pero bueno lo que todos queremos ver Es la parte en que se transforma en Venom Y empieza a romper cosas Pues a partir de ahí lo de siempre Nos presentan al héroe principal Nos presentan a un villano Y a pegarse ¿No? Básicamente una trama que hemos visto otras veces Pero que pues nunca pasará de moda yo creo No tiene ninguna sorpresa Nada que nos vaya a romper el ritmo Ni vaya a llevarnos las manos a la cabeza Si acaso tenemos la escena post créditos ¿Vale? Como siempre ya sabéis que hay escena post créditos Pero en general es una trama predecible Tiene escenas de acción Unas cuantas Protagonizadas lógicamente por Venom Que tenemos pues Una pelea con villanos random Una persecución Y pelea contra villanos más poderosos No sois conscientes del calor que estoy teniendo en este momento Creo que ha sido una idea muy mala ponerme una chaqueta Estas peleas tienen algo que a mi no me gusta Que es el movimiento excesivo de cámara Ya sabéis que en los últimos años en el cine Las escenas de acción tienen la manía de mover la cámara O hacer planos muy cortos, muy rápidos Muy saturantes Que a mi gusto hace que la acción no se perciba bien También tengo que decir que el Venom digital La primera vez que aparece sí que me llamó mucho la atención Sí que destacaba por digital justamente Y que la gran mayoría de escenas de acción Son de noche precisamente para disimular el digitalazo No es algo que te lleve las manos a la cabeza De Dios mío que cutre Pero sí que es verdad que el primero Como que se nota un poquito Un poquito No algo exagerado Pero sí que canta un poquito Pero bueno Lo de la cámara que se mueve mucho Los planos muy rápidos Tengo más que asumido Que es una opinión personal Y que por ejemplo Pini no está de acuerdo Y a Pini justamente le gusta que sean así Que sean muy movidas Planos muy rápidos Que bueno Esos son nuestras diferentes opiniones De un mismo hecho Que es las escenas de acción así Alocadas Pues bueno Esos son nuestras diferentes opiniones Que bueno Con la que más os queréis Vale También vamos a destacar Que la película tiene Alguna escena de comedia Aunque la película No va encarada Hacia la comedia Sí que es verdad Que tiene pues algunas escenas Más cómicas Hubo gente que se rió bastante Con algunas escenas Pero yo digo Las escenas cómicas Son escenas puntuales No es el tono general De la película Sobre todo están concentradas Pues en el principio De la unión De Venom y Eddie ¿Vale? Para que os hagáis una idea Pues como Eddie Pues no sabe que le pasa Y va haciendo cosas extrañas Y la mayoría De las escenas de comedia Están concentradas En ese punto Con alguna de estas escenas Sí que nos reímos Tampoco el acabose de la risa Pero bueno Sí que es Pero bueno Sí que tenía momentos simpáticos La película tiene una calificación De más 13 ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no vamos a ver Ni una sola gota de sangre ¿Vale? Vemos Vemos a gente devorada Vemos a gente atravesada Por pinchos Y no vamos a ver Ni una sola gota de sangre ¿Vale? Pues ya sabéis La calificación PG-13 Pero bueno Me parece un detalle importante A comentar Y ahora viene una parte Que me desconocó muchísimo Y claro Viendo la tónica general Un villano Escenas de comedia con Venom Claro Yo nunca Claro Yo prácticamente No he leído nada de Marvel Y no me vengáis a decir Que mi crítica no vale Porque no he leído cómics Porque mi crítica Es sobre una película No sobre ningún cómic ¿Vale? Siempre hay que aclarar este punto Aún no sé por qué Pero vale Bueno lo dicho Al no entender de cómics Yo siempre había entendido O siempre he dado por supuesto Que Venom Era una especie de archienemigo De Spiderman O sea Un villano Y claro Aquí le estamos viendo de héroe Con escenas simpáticas Que Eddie como que le enseña A comportarse A no hacer determinadas cosas Y tenemos otro villano más Entonces Para una persona Que no ha leído cómics Como yo Si que es verdad Que le puede descolocar Ver a Venom Que además en Spiderman 3 Era un villano Pues verle como un héroe aquí ¿No? Da más la sensación De que De que nos están presentando Un vengador O sea De que al final va a aparecer Samuel L. Jackson Para que se una a la iniciativa Sí Igual me diréis ahora Que hay 8000 cómics Que Venom es bueno Pero vale Pues no lo sé Pero a mí es algo Que me chocó Y me descolocó bastante Y bueno Sin meterme mucho más En spoilers Pues así Hay grandes pinceladas Tengo que decir Pues lo que ya he venido comentando La película está entretenida Se puede ver Pero no es ninguna maravilla O sea Si la puedes ver Puedes pasar un rato entretenido Y si no la ves Pues tampoco te vas a morir Y tampoco te vas a perder Algo que marque historia Pues simplemente una película Para verla Estar un rato entretenido Y al día siguiente Hacer otra cosa Y por lo que pude Hablar así un poco Con otros youtubers Con Pini Con otra gente Más o menos Todos opinábamos igual Bien A partir de ahora Voy a comentar un poco Spoiler Ya digo que la película No tiene ningún giro de guión Así acojonante Pero sí que me gustaría Comentar detalles más profundos De la trama Así que Si no has visto la película Yo te recomiendo Que cortes en este punto ¿Vale? Bueno Las grandes dudas De todo el mundo Es la compatibilidad De los simbiontes Es decir Venom Por ejemplo La primera vez que sale Pues posee a un tal Isaac ¿No? Se fusiona con él Y este tipo se muere al momento ¿Vale? Luego nos dan a entender Que llevan un tiempo Haciendo más experimentos Con otras personas Y que la mayoría de la gente Vive 3, 4, 5 días Y todos se mueren Incluida la amiga de Eddie La mendiga Alice se llamaba No me acuerdo La mendiga La que estaba con los periódicos Pues esa chica Están experimentando con ella Tiene el simbionte dentro Y según el simbionte La abandona Para meterse en Eddie Ella se muere A Eddie no le pasa nada Bueno Tiene el hambre Tiene las escenas un poco cómicas Que no sabe que sucede Bueno Pues nos dan a entender Que con Eddie Es la fusión perfecta Vale Hasta ahí todo bien Pero es que luego Voy a hablar de momento Solo de Venom Se mete En el perro Del hospital Y se mete en la novia O sea Tengo que entender Que ha dado con Dos personas y un perro Totalmente compatibles Que puede entrar y salir de ellos Sin hacerle ningún daño Cuando por ejemplo Con la mendiga Según sale de ella Ella muere De la misma manera Con el simbionte malo Que entra y sale De algunas personas Sin dar la impresión De necesitar compatibilidad De ningún tipo Entonces Esto me desconcierta mucho Con el tal Isaac Que según entra Venom En él Se muere Vale Pues son cosas Que me han rechinado Mucho en ese sentido El por qué Unas personas sí Y otras no Por qué unos tanto Otros tampoco Bueno Pues igual estoy equivocado Que no lo sé Pues si creéis que lo estoy O si queréis apoyarme O si queréis decir cualquier cosa Pues os invito A usar la caja de comentarios Que para eso está Así que Os ha gustado Venom No os ha gustado Tenéis ganas de verla Bueno Pues sentiros libres De expresaros Acordaos también Que aún estamos en plazo Del sorteo de Infinity War En el vídeo De errores de Infinity War Tendréis toda la información Si queréis participar En el sorteo De camisetas Comics Y una taza de Samuel L. Jackson Como esta Que la uso para guardar bolis Ahí queda Por último Recordaros Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse Al canal Random Que es gratis Hasta luego ¡Oh! Que calor Que hace Pero como hace tanto calor Si estamos en octubre Joder Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias!